A partir de todas las atribucidades de una provincia tan pequeña que en los resultados deportivos está al nivel y hasta por encima de otras de mayor extensión territorial e instalaciones deportivas, la calidad y profesionalidad del capital humano de los trabajadores del Deporte Cienfuegos son esenciales para estos resultados. En tal sentido, el director de alto rendimiento en Cienfuegos comenta el respecto del año que termina y las expectativas para el 2024. El pronóstico de propósito para el 2024, podemos, fíjate que es ambicioso como digo, podemos estar o tratar de aspirar a un segundo lugar entre Ciudad Habana, Santiago de Cuba y Cienfuegos. Aunque sabemos que tenemos provincias que nos vienen pisando los talones, como la provincia de Granma, la provincia de Villa Clara, que están en todos los contactos que hemos tenido, análisis que han hecho, optando entonces por retomar ellos que ese lugar, porque Cienfuegos creo que están en condiciones. Cienfuegos, siempre y cuando se aseguren las necesidades que se plantearon en el cierre del 23, ostentar por un tercer lugar nacional nuevamente. Podemos decir que fue un trabajo en equipo y realmente tenemos que plantear que Cienfuegos, pese a ser una provincia pequeña, tiene un colectivo de entrenadores que vale la pena trabajar con ellos, donde día a día pusieron su regento de arena y al final salió el resultado que fue un tercer lugar nacional. Hubo un primer lugar en efectividad y un segundo lugar en medalla. Si bien el líder de la revolución cubana dijo que Cienfuegos nunca le ha fallado la revolución, se puede decir que el deporte Cienfueguero tampoco le ha fallado. Deportiva, Primitivo González, no disorro.